Godzilla ha vuelto a aparecer en la... Y va directo a Tierra Firme. En la unidad de prevención de catastrofe de Kababur. Una criatura no identificada de tamaño colosal... ...ha salido del mar y ha entrado en Tierra Firme. Instamos a que todos los habitantes evacuen de asiento. ¡Oh! Esto va a ser un desastre total. De llegar a Tokio. ¿Por qué narices vuelven otra vez aquí?